Sean todos bienvenidos a este espacio de actualización profesional City ASTOX. Hoy tendremos como invitada a la arquitecta María Alexis Nando de la empresa Gerdau Corsa con su interesante charla Mujeres en la Arquitectura e Ingeniería en la que se analizará la presencia e historia de las mujeres en el ámbito de la construcción sirviendo de modelos y referencias para futuras profesionales. Bienvenida arquitecta. Hola a todos y esta es la plática que vamos a dar el día de hoy de Mujeres en la Arquitectura y en la Ingeniería. Muchísimas gracias a Consulting por invitarnos a dar esta plática con ustedes. Bueno, yo quisiera empezar esta conversación de media hora, 40 minutos hablando un poquito sobre cómo nosotras las mujeres empezamos a involucrarnos en estas dos carreras profesionales. Y las mujeres nos hemos acercado al mundo de la arquitectura cuando construíamos nuestras viviendas, a la agronomía cuando sembrábamos nuestros campos, al mundo de la ciencia cuando cuidábamos de nuestros enfermos y así, pues a pesar de que prácticamente las mujeres siempre hemos estado presentes en todos los campos de la vida y por lo tanto obviamente también del conocimiento, no es hasta la segunda mitad del siglo pasado cuando los historiadores empiezan a rescatar los nombres, las vidas y los trabajos de estas mujeres. Hay que recordar que en la sociedad pues está muy bien hablado que las mujeres lideramos el espacio privado y los hombres lideran el espacio público. Entonces justamente es nuestra casa en donde nosotras podemos saber qué es lo que está pasando y nos ponemos como prácticamente al ingenio a poder resolver lo que está sucediendo dentro de nuestras casas. Pero bueno, previo a ese momento solo encontramos pues poca información. Uno de ellos es un libro de Débora Fallé que habla sobre las mujeres ingeniosas en donde recopila tanto mujeres famosas como anónimas que han dado soluciones a problemas pues cotidianos y también otros de gran trascendencia. Algunos son como la inventora del lavaplatos, la inventora de limpia para brisas, del corrector o por qué no también de los pañales desechables. Y es justamente como les comentaba hace un momento, ¿no? Nosotras nos ponemos a poner en pie cuáles son las soluciones a los problemas o más bien a las tareas domésticas que se nos llevan a cabo. Pero bueno, esto empieza a cambiar un poco en el panorama laboral y es que el 8 de marzo de 1948 se inició el marco jurídico del derecho a la educación de la mujer en un panorama global. Esto lo declara la ONU que, bueno, hoy conocemos la entidad de la ONU como ONU Mujeres para la integridad de las mujeres y del género, como un derecho, ¿no? Y esto cambió un poco la perspectiva de la presencia del sexo femenino que deberíamos de ser aceptadas por todos los sistemas y los planteles de estudio. Aquí se puede ver un poco las gráficas y que, pues, a partir de los años, cómo llegamos afortunadamente hasta 1981 con una graduación igualitaria y que prácticamente esto representa un incremento significativo, más o menos de, pues, pasamos a justamente hoy en día, de hecho, a tener una graduación igualitaria. Y lo podemos ver también en este pequeño mapa, ¿no?, que este fenómeno justamente redujo la distancia entre algunos países desarrollados versus los países que siguen y estamos todavía en vías de desarrollo y que, bueno, la ONU justamente apoyó esta participación femenina y que prácticamente se ve plasmada. Por ejemplo, América, continente americano, somos más mujeres graduadas en comparación de otros continentes, ¿no? Somos el 33% de las que están pudiendo estudiar alguna carrera técnica. Y si se preguntan cuál es el panorama en México, pues, bueno, todo empezó con que justamente tuviéramos la posibilidad de que accediéramos a la ONU de educación. Pero, bueno, esto se comenzó muchísimo antes de que la ONU declarara como un derecho global para todas nosotras, ya que en la época colonial podíamos nosotros recibir una educación. Sin embargo, pues, esta tenía que tener un enfoque de una... como, pues, del hogar, ¿no? Del mantenimiento del hogar, del cuidado de la familia, que prácticamente es una vinculación de la vida de un matrimonio, ¿no? De lo que la sociedad nos estaba inculcando. Pero, bueno, eso sí, años más tarde, en 1868, se promulgó en nuestro país la Ley de Instrucción Pública, que es la cual que nos dio la oportunidad de abrir las primeras escuelas secundarias para las niñas. Más o menos entre los años de 1871 y 1890, egresaron las primeras estudiantes de estos niveles, siendo, pues, también algunas carreras profesionales, solamente dos las que se estaban permitiendo, que fuera una, la enfermería, y otra, pues, la enseñanza, o, es decir, pues, las profesoras, ¿no? Las maestras. Seguramente sus abuelas podrán contar, ¿no? Que esta era una de las profesiones más comunes que nosotras conocíamos, ¿no? Si no es que eran amas de casa. Ya que, pues, como les había dicho, no era complementario de una extensión de lo que ya íbamos a conocer si nos llegáramos a casar. Y, bueno, también según estos datos colectados al concluir en 2018, en México este panorama ha combreado, ya que el 24% de las mujeres de 25 a 34 años tienen un título de educación superior en comparación de los hombres, que es el 23%. Esto es muy interesante de analizar. Y, bueno, regresando un poco al panorama global y a términos generales, el acceso a las mujeres al mundo laboral y profesional, pues, tuvo lugar fuertemente en la Segunda Guerra Mundial, ya que obligó a las mujeres a que saliéramos de casa a trabajar mientras los hombres estaban en frentes de batalla. Algunos efectos secundarios, por así llamarlos, pues, fue el aumento de divorcio, la presión sobre las mujeres que ejercían modelos religiosos, o rechazar, pues, la píldora anticonceptiva, ¿no?, que estaba surgiendo. Y todo esto, pues, ofreció la posibilidad de nuevas alternativas para todos, porque, sobre todo, pues, para las mujeres, ¿no?, muchas entendíamos que había llegado la hora en que debíamos de ocupar nuestros nuevos espacios y oír, dejar nuestra voz y que empezáramos a manifestar los intereses, ¿no?, profesionales. Por ejemplo, vemos este cartel muy famoso que hizo Howard Miller, We Can Do It, que, pues, fue hecho para las mujeres, ¿no?, para inspirar y motivar a las mujeres que estaban trabajando dentro de las fábricas. En ese entonces, también se hacían carteles para los hombres, de estas famosas pin-up, que eran vestidas por, como, soldadas, como, de aviones, o, bueno, de la milicia, para poder motivar a los hombres. Y Howard Miller, al contrario, en vez de hacer un cartel, pues, que plasmara un nombre, pues, al contrario, ¿no?, vio reflejada justamente el poder de las mujeres y que nosotras también podíamos, ¿no?, con la carga de trabajo, no solamente en las fábricas, sino que también en casa. ¿O por qué no podemos hablar sobre la serie The Mad Men? Hablando de Peggy, que es la secretaria, si lo han visto, les recomiendo, si no la han visto, les recomiendo muchísimo esta serie y que puedan ver cómo el papel de Peggy va cambiando y ella lucha justamente por este, por romper este estigma de que las mujeres solamente podríamos servir como secretarias. Pero bueno, no les espoileo más y continuamos. Las relaciones familiares y sociales tendieron a cambiar. Las mujeres pasaremos de ser dependientemente económicas a tener una independencia económica. Salimos de casa para hacer lo que ya sabíamos hacer, cocinar, cuidar, coser, enseñar, limpiar, ayudar, todo lo que la mujer estaba acostumbrada a hacer y que ya sabíamos hacer, ¿no?, y que teníamos que salir a la calle para hacerlo. El acceso a este tipo de puestos de trabajo no presentó un fuerte rechazo social, sino se veía incluso como algo bonito, no algo delicado y apropiado para las mujeres. Pero bueno, muchas no quisimos reproducir socialmente este modelo asignado para ella, para nosotras en esta esfera de la privacidad y deseamos hacer actividades nuevas, ¿no? No pensamos que eran profesiones solamente hechas para hombres, sino que teníamos que, que sentíamos que queríamos desarrollarlas. Pero bueno, se preguntarán ¿por qué tardamos en ver a las mujeres en una profesión como la arquitectura y en la ingeniería? Y pues hay varias razones, ¿sí? Y lo que pasa es que las mujeres nos hemos acercado a estos campos desde la continuidad de nuestro día a día y también de una forma callada y silenciosa. Las razones van desde, pues, la legislación vigente, ¿no? Que en muchas ocasiones la ley impedía a las mujeres a ser protagonistas de nuestros logos y que no podíamos registrar nuestros propios logros, ¿no? Algunos inventos o teníamos que incluir como autores a nuestros esposos, padres o hermanos, ¿no? Siempre a un hombre de mano. La firma de los trabajos seudónimos, que en muchas ocasiones las mujeres por miedo o por creer que nos tomaban en serio nuestros trabajos, pues los presentábamos firmados con otro nombre o solamente iniciales y ahí era muy difícil, ¿no? Registrar si era, pues, justamente, ¿no? Hombre o mujer. La no difusión de los trabajos cuyos autores fueran mujeres, ¿no? Si se lograba tener esta difusión, bueno, este registro de que eran mujeres, pues, no había forma, ¿no? De que fuéramos visibles y que se nos ignoraba totalmente y que no se nos difundía, pues, a través de un registro como documentos, libros, incluso, pues, una red, ¿no? De logros. Y la última, pues, la no distinción de los logros de las mujeres a través de los premios. Creo que eso es muy importante, ¿no? Y que lo vamos a ver un poquito ahora más adelante con el tema de la arquitectura. Y, bueno, acá vemos algunos libros, ¿no? Que son muy pocos los libros que recogen biografías de mujeres que prácticamente existentes en el campo de la ingeniería y puntuales en algunos casos de las arquitectas. En el caso de la arquitectura está la ventaja de que su trabajo es firmado, ¿no? Sus obras son de autor y que se les ha permitido ser conocidas individualmente o acompañadas. Y en el caso de la ingeniería, pues, es más complicado porque solo las directivas o las investigadoras destacan individualmente, ¿no? Pasando la gran mayoría a formar parte de un grupo o una empresa genérica, ¿no? Entonces, es más complicado por registrar esto. Y viendo el tema de la arquitectura, lo que les quería decir sobre el tema de reconocimientos, pues, conocemos el premio Prisket, que es el premio de la arquitectura más importante que se ha otorgado a un arquitecto y se tomó 25 años al comité premiar a una mujer y en este caso la primera fue Zaha Hadid en 2004. Aquí vemos la cronología y algunas mujeres que no han tenido este premio, pero si se fijan, lo común es que ya ninguna ha sido como en solitario, siempre ha sido acompañadas o de un hombre o, pues, en dúo, ¿no? Y esto, pues, es lamentable, ¿no? De ver que no nos hemos reconocido totalmente, ¿no? En el medio como con este premio. Y tal fue el caso como el de Denise Scott Brown en donde ella fue discriminada e invisibilizada al solo darle el premio Prisket a su esposo y su socio, Robert Venturi, en 1996. Y esto dio pie a que ella escribiera un artículo llamado El sexismo y el star system en la arquitectura, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, y que, bueno, ella no lo publica cuando lo escribió, sino que fue años más tarde, ya que ella temía que dañaría la reputación no solamente de su esposo, sino que también la de su propio despacho. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre cuáles son algunas de las arquitectas pioneras, no vamos a hablar de todos porque no nos da tiempo, pero vamos a hablar solamente de algunas que fueron reconocidas y fundamentalmente asociadas por su trabajo y algunas por sus compañeros, ¿no? Está Margaret Swartz, que ella fue la diseñadora de la cocina Frankfurt, este es un primer ejemplo mínimo de una cocina estandarizada de más o menos seis metros cuadrados y fue producida con precios muy baratos y estaba destinada a la nueva mujer moderna, ¿no? El proyecto fue uno de los más importantes de la época y aportó las necesidades de diferentes estilos de vida y como mujeres solas o jóvenes parejas pues abogando por una vivienda con programas específicos sin que esto significara la segregación en grupos homogéneos. Luego tenemos a Ellen Gray que ella construyó entre 1926 y 1929 la casa denominada E-1027 que prácticamente conjugan pues varios modelos previos como la casa inglesa, la villa italiana, la casa vernácula y la machine habiter. Pero bueno, Gray consolida su reputación como representante del movimiento art deco y durante los años 20 y 30 se convirtió en una de las principales exponentes de las nuevas teorías revolucionarias de diseño y de construcción. Trabajó pues estrechamente con muchas figuras del movimiento moderno como Le Corbusier a quien normalmente se le atribuye justamente el diseño de esta casa pero bueno, no es así. Ella fue la diseñadora y que de hecho bueno, mantenieron una relación muy conflictiva ella y Le Corbusier. Al final de su carrera se dedicó al diseño de mobiliario y podemos ver pues un diseño mobiliario realizado en acero. Luego tenemos a Alison Smithson que junto con su marido Peter Smithson pues fueron protagonistas de la cultura noviense de los años 50. Se dedicaron a lo largo de su carrera a estudiar nuevas e innovadoras maneras de pues entender y reproducir la arquitectura y la ciudad. Fue miembro de la Inventment Group y una de las fundadoras del TeamTem. El trabajo de los Smithson se centró en uno pues expresivo de los elementos mecánicos y tecnológicos propia de la pues arquitectura brutalista que podemos ver como la estructura de acero está en las fachadas y puede ver que está totalmente aparente y ella eso es lo que ellos querían lograr aunque no necesariamente era como de las de las obras más reconocidas de los Smithson. Y bueno tenemos también a Lina Bobardi que no podríamos dejar de hablar de ella. Lina Bobardi era pues una arquitecta italiana que estudió en Roma se mudó a Milán donde trabajó para Joe Ponte y dirigió la famosa revista de arquitectura Donos. Pasada la guerra ella emigra a Brasil país donde más tarde ella tomaría la nacionalidad y donde desarrolló pues prácticamente toda su carrera profesional tanto en el campo de la arquitectura como en el del diseño industrial y de interiores. De ella podemos decir que pues junto con Elian Gray conformaron pues el lado femenino de la modernidad y una de sus obras más emblemáticas es el Museo de Arte de Sao Paulo que está aquí en este edificio rojo que prácticamente conformó gran icono de 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 Sao Paulo que se construyó más o menos en los años en el año de 1968 y pues es calificada por algunos como la arquitectura de la libertad donde rompe los modelos de museos propuestos por los maestros del movimiento moderno. Luego tenemos ¿por qué no? a María Luisa Besa Gómez Farias que fue la primera arquitectura titulada en México y en América Latina. Ella se graduó con honores a finales de los años 30 en la Academia de San Carlos lo que hoy es hoy en día pues la la UNA y construyó y varios edificios de departamentos y viviendas y fue pues la primera mujer en trabajar en los terrenos de la defensa nacional. También pues trabajó más de 35 años para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para la Secretaría de Desarrollo Urbano. Fue miembro también de la Unión Internacional de Mujeres Arquitectas y fue también fundadora de la Federación de Universitarias Mexicanas. También ¿por qué no tenemos que hablar de Ruth Rivera Marí? Que ella fue la primera ingeniera arquitecta egresada a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional en 1950. Su mayor obra fue el Museo de Anahuacali que diseñó en conjunto con su padre Diego Rivera y el arquitecto Juano Gorman. También llegó a involucrarse en la construcción de varios proyectos importantes como el Centro Médico Nacional y colaboró con Pedro Ramírez Vázquez en el proyecto del Museo de Arte Moderno. A mediados de los años 40 Ruth se volvió muy activa como profesora tanto en escuelas secundarias como en la escuela normal y también en la escuela de pintura y escultura y bueno también en la escuela de diseño y artesanías de Limba en donde ella sus últimos años de profesión los últimos 10 para ser exactos encabezó el departamento de arquitectura un rol la verdad es que es muy importante para destacar y también llegó a escribir algunos cuadernos de arquitectura de los que podemos ver aquí en pantalla y como ya les había contado un poco hace ratito sobre Denise Scott Brand pues bueno ella es bueno fue profesora creo que ya hoy en día ya no es profesora pero fue profesora de las universidades de Pennsylvania y de Berkeley y que pues fue titular bueno profesora titular más bien por ahí de los años de 1967 se casa con Robert Venturi poco a poco su nuevo estatus empezó a cambiar en ciertas opiniones para algunos en su texto de el sexismo y el star system habla de diferentes temas diferentes dificultades en las que se enfrentó durante pues su carrera en su apogeo prácticamente donde ellos estaban adquiriendo mucha fama y uno de esas fue pues el donde escribieron el libro de leaning por las vegas o aprendiendo de las vegas en donde había constantes atribuciones a que Venturi escribía usando su nombre por lo que tuvieron que incluir prácticamente una nota al principio del libro en las ediciones siguientes pidiendo que no se le atribuyera solamente el trabajo a Venturi sino que el trabajo era igualitario era de los dos y pues bueno más sucesos ella menciona en el texto como entrevistas de trabajo en donde la presencia de la esposa del arquitecto incomodaba a juntas directivas en cenas en las escuelas y que pues prácticamente se vio influida por miembros de pues por hombres ¿no? diladaron por hombres afortunadamente eso cambió después y que ella tuvo la oportunidad de hablar abiertamente en foros sobre mujeres y arquitectura y que prácticamente hoy en día ya se toma en cuenta ¿no? que el trabajo pues era igualitario de los dos y ahora vamos a pasar a hablar sobre la presencia de las mujeres en la ingeniería aquí lamentablemente no tengo un registro muy amplio como el de las arquitectas ya que pues la situación de las mujeres en la ingeniería es algo diferente en primer lugar pues no todas las ramas de la ingeniería han tenido el mismo contexto ni el mismo acceso por parte de las mujeres y en general pues el acceso de las mujeres ha sido mayor en las ramas de química industrial en la agronomía y pues por otra parte la profesión de la ingeniera como ya les había dicho pues no se presta de una manera actual a destacar sus trabajos de autor como en arquitectura de una manera que las ingenieras pues desarrollen sus trabajos en el ámbito de una empresa o por lo menos en un grupo como más o menos interdisciplinar bueno ahora vamos a pasar a platicar un poco sobre las ingenieras una de ellas es Emily Romley que se considera como la primera mujer ingeniera en campo ya que ella lideró técnicamente la construcción el término de la construcción del puente de Brooklyn de Nueva York asumiendo las labores de su esposo al quedar paralítica esto que quiere decir bueno su esposo era un ingeniero reconocido que también venía de una familia muy importante y su padre era el que era realmente encargado de hacer la construcción del puente fallece su padre el suegro de Emily vaya para ser redundantes y él termina liderando el proyecto lamentablemente después él sufre una enfermedad que lo deja paralítico y ellos tienen que asumir seguir el rol del trabajo y prácticamente pues Emily se puso manos a la obra y empezó a estudiar los rudimientos de la construcción y a convertirse en la voz de su marido ante los trabajadores del puente y pues los responsables de la ciudad obviamente pues Emily tuvo que discutir infinidad de cuestiones guiadas por su marido y también como con este índole de que es una mujer que va a mandar a los trabajadores pero bueno al final ella terminó la obra y de hecho hay una placa ahí en el puente que reconoce su labor luego tenemos a Nora Stanson Blatch que ella declaró pues haber elegido estudiar ingeniería civil por ser la profesión más masculina que pudo encontrar y Nora Stanson Blatch pues había sido la primera ingeniera aceptada como miembro junior de la American Society of Civil Engineers en 1906 ella después años más tarde solicitó su adscripción como miembro senior pero a pesar de tener varios méritos académicos y profesionales pues le fue denegada esta condición solamente por ser mujer Blatch llevó el asunto hasta los tribunales y suplementemente pues perdió pero bueno ella no dejó de luchar por los derechos de las mujeres y fue una también de las representantes más importantes para poder luchar no solamente por el derecho profesional sino también el derecho al voto luego tenemos a Justicia Coña que ella fue la primera mujer en graduarse de ingeniería en Sudamérica y bueno fue esto prácticamente en Chile ella fue chilena y ella pues demostró la pasión y sabiduría que tenía por la arquitectura y las estructuras civiles y que pues posteriormente la llevarán a trabajar en la empresa de ferrocarriles del estado y uno de sus trabajos pues más importantes fue este puente de la vía férrea sobre el río Mayeco en Chile ella estudió ingeniería civil en la Universidad de Chile y hoy en día la Universidad otorga el premio que lleva su nombre Justicia Cuña Mena a ingenieras destacadas en la carrera también eso es algo muy interesante de conocer en el caso de México pues tenemos a Concepción Mendizábal Mendoza que fue la primera ingeniera mexicana titulada por la UNAM en 1930 ella fue hija del ingeniero Joaquín Mendizábal y como era tradición en los primeros años del siglo XX pues se acostumbraba que los hijos siguieran los pasos de su progenitor pues estudiando la misma profesión y Concepción pues no fue la excepción primeramente se inició como como con una carrera ingeniera bueno ingeniería topógrafo y la cual pues después terminó para terminar estudiando ingeniería civil que también o sea no solamente poseía un título no tenía dos títulos ella se dedicó a la enseñanza y actividades administrativas en la Facultad de Ingeniería de la UNAM bueno por último tenemos a Ángela Alesio Robles que ella fue ingeniera civil y también bueno contó con una maestría en ciencias de planificación y habitación de la Universidad de Colombia en Nueva York para después pues ejercer como profesora de matemáticas en la Escuela Nacional de Preparatoria fue una de las primeras mujeres en destacar en el sector público trabajando en el departamento del Distrito Federal en ese entonces siendo directora general de planificación y directora del plan para el desarrollo urbano en los años 40 una de las principales obras que estuvo durante su trabajo pues fue este la Torre Latino bares calzadas y avenidas principales de la Ciudad de México y también llegó a trabajar en la Ciudad de Monterrey y bueno ya para concluir yo quiero revisar ¿no? si a lo largo de la historia bueno preguntarme más bien preguntarnos también a todos ustedes ¿no? si a lo largo de la historia la arquitectura hubiera sido igualitaria y equilibrada serían los edificios y las ciudades como son ahora serían las profesiones de la ingeniería y la arquitectura como las conocemos hoy y ¿qué podemos hacer no sólo para nosotras sino también para las generaciones que vienen y para las arquitectas o ingenieras del futuro? aquí podemos ver yo busqué en Google y estas son o sea como mujeres arquitectas ¿no? y esto fue lo que me salió y prácticamente pues no no son todas no no podemos hablar de todas las mujeres arquitectas que han luchado ¿no? y que han tenido un nombre en el medio y que pues prácticamente el acceso a la mujer a las profesiones liberales pues han mejorado muchísimo ¿no? en las últimas décadas pero aún existen contextos de desigualdad en cuanto al ejercicio profesional mientras que en la universidad y en las escuelas en las escuelas técnicas pues cada vez hay más mujeres como estudiantes lamentablemente el porcentaje disminuye conforme nos acercamos a las categorías laborales debemos comenzar a diseñar las ciudades de otra manera de ser más incluyentes pensando en todo lo que nos importa y que tenemos que cuestionarnos desde dónde estamos diseñando y cómo estamos diseñando en el caso de las ingenieras pues esto es diferente ¿no? o sea si buscamos en Google lamentablemente son pocas las mujeres que salen aquí y que si revisamos realmente hoy en día las mujeres representan el 17% de la matrícula académica en ingeniería en el país con un crecimiento sostenido pues prácticamente los últimos 25 años hoy en día la distribución femenina especialmente a nivel de enseñanza universitaria está comenzando a mostrar diversificaciones interesantes y que ha ido incrementando pues lentamente en las áreas técnicas ¿no? en especial la ingeniería matemáticas ciencias naturales obviamente estimulada por la extensión de la informática y los avances tecnológicos como sabemos estamos en la cuarta revolución industrial estamos viviendo una etapa muy interesante y que de hecho la ONU en su agenda de 2030 uno de sus requisitos es que las mujeres estudien una carrera técnica ¿no? tengan la oportunidad de estar ejerciendo y que tengamos todas las mismas oportunidades ¿no? que ya tenemos ¿no? pero que nos animemos más a poder estar y para conclusión las relaciones entre ambas profesiones se dan a través de mecanismos e instituciones pues diferentes ¿no? públicas o privadas pero lo común es que la presencia femenina sesgada hacia áreas específicas es sesgada perdón hacia áreas específicas y que claramente es minotoria en las no tradicionales ¿qué podemos hacer para mejorar la visibilidad de las arquitectas e ingenieras ¿no? ampliar el conocimiento sobre estas dos ramas obtener información acerca de la situación de las mujeres y de las iniciativas que se están llevando a cabo por y para que pues el nombre de las mujeres como técnicas estemos en nuestro entorno y en nuestro país y que conozcamos ¿no? qué es lo que se está haciendo también allá afuera las condicionantes socioculturales que facilitan y o dificultan la opción de estudio de una carrera técnica en general valorar las causas y los efectos de las problemas que se envuelven para las estudiantes que están en el paso de las escuelas y que lamentablemente pues no terminan ejerciendo una profesión ya terminando la carrera y justamente esto viene el último punto analizar las salidas de las agresadas de las carreras en el mundo profesional y empresarial creo que es una labor muy importante para todas nosotras el que podamos apoyarnos entre entre nosotras en que podamos destacar y que se nos dé también la voz y que no quiero decir que esto no esté pasando si está pasando pero a un nivel pues muy 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 lento ¿no? entonces yo las invito y los invito a que podamos apoyarnos entre todos y que tengamos la oportunidad de pues de ejercer desde unas prácticas profesionales ¿no? porque si no ¿cómo vamos a ser buenas y cómo se nos va a dar la oportunidad de estar trabajando allá afuera? Aquí podemos ver algunas obras en acero de algunas arquitectas e ingenieras y que son muy interesantes de analizar y que pues se nos tiene que dar voz ¿no? para estar difundiendo todos nuestros trabajos y bueno yo soy la maestra arquitecta María Alexis Nando y muchísimas gracias por escuchar esta plática con ustedes muchas gracias arquitecta vamos a comenzar con las preguntas del público ¿cree que las mujeres tienen una manera distinta de hacer arquitectura que los compañeros varones? pues es es difícil responder esa duda creo diferente no sino que creo que hay una hay que incluir diseñar que puede ser igualitario creo que el que lo diseña una mujer no lo hace mejor o peor simplemente hay que pensar en que se tiene que diseñar este pues con perspectiva de género que quiere decir que estás diseñando tomando en cuenta otros factores que no no se no se excluye a las mujeres y a otro a otro tipo de pues de personas ¿no? este hablando de hay que incluir a toda la a toda la gente entonces también es bien sabido que por ejemplo ¿no? si tú diseñas un baño un baño con perspectiva de género puede ser que no estén las puertas en cada cubículo para que pues pase un suceso y que no te quedes encerrada ¿sabes? o sea es como ese estilo y más bien es como cómo puedes incluir esa propuesta en en los diseños arquitectónicos entonces no no las bueno vamos a pasar a la siguiente pregunta ¿qué consejos puedes darles a las nuevas arquitectas o ingenieras que tuviera gustado saber de antemano? que me hubiera gustado saber como cuando yo estaba estudiando sí pues tal vez como como conocer un poco la historia de pues de la arquitectura pues también de la presencia de las mujeres ¿no? cómo nos fuimos involucrando creo que en la carrera en la academia por lo menos cuando yo estaba estudiando no me o sea no estaba como tan enterada que se estaba diseñando ¿no? todos los ejemplos eran de pues de de hombres arquitectos este que eran y si te fijas los ejemplos algunos ejemplos que vi pues son mujeres que acompañaron a esos grandes hombres ¿no? y que ellas también formaron parte de esta de esta este movimiento por así decirlo moderno y que causaron una pauta y que pues obviamente siempre se toma como en solitario el tema del trabajo también que me hubiera gustado saber o hacer pues este generar pues una red de de mujeres de de conocer cómo se puede diseñar justamente también ¿no? con perspectiva de género y que hablemos también de cómo cómo están divididos estos espacios la esfera pública en la esfera privada es algo que no solamente nos toca como sociedad sino como en el tema de la arquitectura entonces las casas están divididas así están como muy segmentadas por ejemplo tienes un o sea en la escuela nos enseñaron que una casa habitación tenía que tener dos recámaras sala comedor cocina y un cuarto de servicio para la servidumbre entonces eso también ¿no? es como cambiar un poco la perspectiva y ir más allá de lo que normalmente nos enseñan en la escuela y también a investigar y preguntar fuera de la academia Sí totalmente la siguiente pregunta dice ¿en la actualidad todavía se ven casos en los que los hombres acreditan los diseños o trabajos destacados de arquitectas e ingenieras en el sector de la construcción? Pues no quiero decirte hoy en día si hay ese caso hubo muchos casos digo cuando se inicia como a destacar los arquitectos famosos cuando solamente eran pocos los bueno pocos como los hombres ¿no? que estaban corriendo ¿no? vamos a tomar el tema de que ella pues fue invisibilizada por el y que es uno de los casos que más ha sobresalido podría hablarles de ese tema y que ya lo vimos un poquito pero hoy en día este pues no sabría decirles cuáles cuáles hay ¿no? este como tangibles que hayan sucedido últimamente ¿no? pero creo que debemos aprender muy bien justo ¿no? el caso de Denise Scott Brown sí claro para finalizar tenemos una última pregunta ¿crees que las mujeres en el presente tienen realmente las mismas oportunidades que los hombres para ejercer la arquitectura o ingeniería? yo creo que sí este sí y no o sea tenemos las mismas posibilidades hay más apertura afortunadamente el panorama profesional y académico y todo lo que tú quieras conocer sobre la arquitectura no no hay unas puertas cerradas a que podamos estudiar simplemente que es más complicado por el simplemente hecho de de ser mujeres vivimos en una sociedad todavía machista sin sin esto sin sin echar hate pero pues es la realidad entonces podemos destacar pero pues con dificultades aún afortunadamente hay este pues hay muchos programas hay muchas iniciativas que se están haciendo tanto privadas como públicas en donde se les está dando más oportunidad a las mujeres de participar de poder diseñar proyectos de estar este participando ¿no? en la arquitectura y hay muchos ejemplos de mujeres arquitectas destacadas como Tatiana Bilbao Frida Escobedo que va a hacer plan en Nueva York es mexicana entonces va a estar haciendo una de las salas más importantes de los modos más importantes también entonces si hay casos de éxito pero bueno el camino creo que no es fácil y claro podemos nuestra experiencia propia que cada cada quien la vivimos diferente pero es es más complicado ¿no? totalmente bueno de Nueva Arquitecta le damos las gracias por esta interesante plática esperamos tenerla de nuevo en este espacio y al público también le agradecemos su presencia y nos vemos en la próxima edición de City A.L.C. Talks perfecto de la próxima edición